Va a ser rutina ya, esto de empezar los weeklies desde el coche Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a mi canal Son ahora mismo las 11 y media de la mañana Me voy corriendo al dentista Ya os conté lo de la muela, bla bla bla, no me voy a enrollar más A ver que me dicen en mi clínica de lo de la muelita, luego os cuento Me he levantado a las 7 pero no soy bloqueado como en exceso Porque básicamente he estado sentada editando todo el rato Que tenía que entregar unas cositas Y todavía tengo que terminar de poner música, voz en off, etc Porque a la tarde a las 4 y media tengo veterinario también Ya os conté que hoy le ponían la vacuna de la rabia y el microchip Así que nada, hoy de dentista por la mañana, veterinario por la tarde Pero luego ya me quedo en casa tranquilita Acabo de llegar del dentista, me voy a tomar el enantium Que es que también tengo la regla, de verdad La vida puede darme una tregua Porque lo que yo a Hugo merezco es el dolor de muela La regla que estoy hoy así también Ayer también estaba un poco mal, bueno falta de darla Porque era el primer día Así que a ver si con esto se me pasa un poquito Que nada, he llegado a casa del dentista Y evidentemente me tienen que quitar la muela del juicio Y yo les he dicho que esta me salió y que no hay ningún problema Pero la cosa es que esta no tiene espacio para salir Entonces aparte de que me puede mover todos los dientes Y he llevado en visa tiempo Entonces bueno pues tampoco me quiero arriesgar a eso Básicamente que no tiene espacio y que por eso me está doliendo tanto Y se me está inflamando tanto Y que por eso me sangran todas las encías Porque me está como moviendo todos los dientes Así que nada, tengo cita dentro de no sé cuánto es Creo que una semana, un poquito más creo A ver, calendario, un segundo Porque es el 4 Pero no me acuerdo Vale pues sí, un poquitito más de una semana Semana y media más o menos Así que nada, ya os contaré No sé si esa semana bloguearé o no Porque no sé cómo es En plan no sé cómo tendré Si tendré muy hinchado, no estoy segura Pero bueno, de momento me ha dicho que me tome ibuprofenos Para la inflamación y como para que no me duela Y que pueda estar esa semana y media Que es que no tenía un hueco antes Sobreviviendo Así que nada, eso os cuento Yo ya me olía que me la iban a tener que quitar Porque ya me había salido una Y el dolor que yo estaba sintiendo No era rollo el que yo sentí cuando me salió esta muela Entonces nada, son las dos y pico Así que voy a enviar eso rápido Me hago la comida Y nos vemos en el veterinario Hemos salido del veterinario Y he ido un ratito a pasear con él Después del veterinario Ya le han puesto el chip Ya le han puesto la vacuna Ahora está ya un poquito Un poquito plof Ahí está dormido creo Míralo En su cama Está increíble como un rey Ya te lo digo, eh Salva en el coche mejor que yo Así que como es prontito todavía Son las seis Voy a aprovechar para llegar a casita Hacer coladas Terminar de editar cosas que tengo que editar Y... Igual me hago una merienda rica Tengo helado de Ben & Jerry's Así que igual me hago unas tortitas con fruta y con helado La verdad es que me apetece bastante Ya he terminado de editar el vídeo Así que mañana a primera hora lo mandaré a validar Que como era en Youtube la campaña Me cuesta bastante normalmente editarlo Porque obviamente no es lo mismo pues editar un reels O así pues de 15 segundos Que editar un vídeo de Youtube de 17 minutos Creo que estaba diciendo que voy a hacerme la cena Mientras reviso el vídeo Porque ya se ha terminado de editar Pero lo tengo que revisar para ver que no... Pues que está todo bien edizado Así que mientras lo reviso Creo que voy a hacerme la cena Así ya ceno y me voy a dormir Porque creo que en mi cara podéis notar Lo morra que estoy en vida Voy a ser bastante más unguita skin De lo que me gustaría hacerlo Porque se me había olvidado Que tengo que meter esto Del lavavajillas O sea, me tengo que poner el lavavajillas Y recoger el que tenía poniéndose hoy Son las 3 y media Voy a ir a tomar un café Pero antes voy a bajar a poner una colada De ropa oscura Porque no sé si es que no tengo ropa oscura limpia Te lo digo, mira Uf, que agobio Iba a poner clarito Pero al final voy a poner oscuro Porque tengo mucha más Cuando vuelva tengo que grabar Una campaña como mínimo Y organizarme otras dos Para grabar esta semana Así que yo creo que voy a hacer eso Que es grabar hoy una Que ya la grabé a validar Lo que pasa que la tengo que repetir Entonces esa os corre un poquito más deprisa Y evidentemente también Sigo sin tener una redecilla Del tamaño de la lavadora Tengo esta gigante Que no he comprado ninguna La verdad A ver si la compro esta semana Aunque voy a coger Capsulitas y toallitas Así que a ver si me acuerdo Porque es que siempre se me olvida Comprar eso Y lo compro Pero bueno De momento voy a poner la coladita Y luego os voy a enseñar Porque además Voy a ir a tomar el café al sitio No sé si se ha hablado alguna vez De la cafetería esta de pistacho Pero ya he quedado en esta cafetería Así que luego os enseño el nombre Y os enseño el café y todo Porque de verdad Si sois de Madrid O venís o algo Tenéis que probarlo Porque es increíble Pero antes de tomar el mejor café Del universo Toca algo menos divertido Que es hacer coladas Buenos días ¿Cómo estáis? La verdad es que hoy Llevo una mañana Un poco Regulera Nada Es muy prontito Todavía son las once y pico Me he hecho el pelo He grabado Una campaña que tenía que grabar Y he paseado a Croc Ahora me voy a maquillar Porque tengo comida Con un amigo a las dos y media Y luego a la tarde Tengo un evento Desde las nueve de la mañana Sentada en el ordenador Enviando cosas Y peleando Bueno yo no Pero bueno Intentando pelear Un montón de cosillas Yo ya sabéis que soy Súper perfeccionista Y súper autoexigente Conmigo misma Ya sabéis que La gran parte de este trabajo Son campañas que tú grabas Las mandas a validar Etcétera Y cuando se me juntan Con muchas campañas seguidas Las que Tengo que repetir el contenido Porque no les encaja O no les gusta O hay eso Cosas que no Me afecta un montonazo Por mi forma de ser Que bueno al final Eso pues tengo que aprender Un poquito Pero como me gusta mucho Mi trabajo Lo hago con tantísima ilusión Y le dedico tanto esfuerzo Pienso la idea Que se adapta a mí Invierto como mucho tiempo Y mucha creatividad En hacer las campañas Para que sean también guays Para que os puedan Molar la forma de comunicar Y que no sea como No sé Sabéis Que sea como yo Me afecta mucho Porque siento que no estoy Haciendo bien mi trabajo Que tampoco quiero Que lo interpretéis Como que me estoy quejando Porque sé que Obviamente tengo mucha suerte Pero eso no quita Pues que igual Si tuviese otra personalidad No me afectaría tanto Pero con la personalidad Que tengo yo Pues me afecta mucho más Voy a acabarme El segundo café Mientras termino esto El nivel es Once y pico de la mañana Dos cafés Ese es el nivel Ya estoy cambiada Me he puesto realmente Como iba Pero me he añadido Una americana Bueno me he maquillado Que no os había enseñado Me voy corriendo a comer Ya le he dado la comida a este Y como hace uno Vamos a comer en terraza Así que se viene Este nano conmigo Yo creo que lo habréis visto Pero el evento Era de Laneige Es que no sé muy bien Pronunciar esta marca Es la que tiene Las mascarillas de labios De noche Que son súper virales Así que me hacía Mucha ilusión Porque me encanta Todo lo que es skin care No lo quiero abrir Porque quiero esperar A gastarla que yo ya tengo Pero también os han dado A ver Estos dos productos Este serum de aquí Que en cuanto se me gaste El que estoy utilizando ahora Me lo aplicaré Y también os han dado Este tónico hidratante Así que nada Voy a hacerme la cenita Mañana quiero ir a por una agenda Porque ya ves que yo Me organizaba con Notion Y la verdad Es que guay Pero creo que ahora mismo Necesito una agenda Porque si quiero ver Que siempre he tenido como Notion Pero una agenda ¿Sabéis? En plan como Por si acaso Entonces Creo que necesito una agenda Porque Wow Vamos a hacernos la cenita Bueno tuya es la verdad mi amor Tú sí Tú cenas a tus horas siempre Tu madre no Que tu madre es un desastre para ella Pero para ti no ¿verdad? Tú a tus horitas Buenos días La verdad es que me he maquillado Pero no me he peinado Ahora me Me tengo que peinar Porque se me ha quedado El blog fatal Bueno Nada Os cuento el planning de hoy Hoy estoy Un poquito más animada Que ayer Y voy a hacer Un día de reset Jueves Yo normalmente Les voy a hacer Como día de reset Y como limpieza Como más profunda En los fines de semana Pero Lo necesito O sea Lo necesito Porque Wow O sea Tengo Ahí Un montonazo de cosas Tengo que poner Un lavavajillas Porque No me cabe Un plato más Ya en el fregadero Así que Quiero hacer eso Tengo que recoger También unas cosas Que tengo en el baño Como unas zapatillas Ah Y voy a ir a por la agenda Que os dije ayer Que creo que necesitaba una agenda Sí Así que voy a ir a por Una agenda También Hoy Os voy contando Pero de momento Vamos a organizar Un poco la vida Porque Ya sabéis que yo Si tengo la casa Como la tengo ahora mismo Que es que miro por donde mire Está Hay algo Yo no puedo hacer nada O sea Es como que Me bloqueo Necesito tener como El espacio Bien ordenado Y tal Y mi mente está ordenada Si no No está ordenada Así que Vamos a ordenar El espacio Ha desayunado Ha paseado Y la siestita Después de desayunar Cuatro de la tarde Y yo todavía no he comido Pero bueno Ya he hecho todo lo que tenía que hacer Fuera de casa He comprado fatal Porque he ido al corte inglés Porque quería coger la agenda Entonces digo Mira Bajo a super el corte inglés Han hecho horas en todo Han cambiado todo de sitio Y he estado literalmente Una hora en el supermercado Y he comprado cuatro cosas Porque es que No he encontrado nada Jamón serrano Jamón de York He comprado arroz de este Que se hace rápido Para hacerme ahora Para comer con un poco de No sé Igual Tengo como un chorizo así Picantito que está muy rico Igual me hago eso con arroz Jamoncitos de pollo Mandarina Melón Pasta de esta Para cenar Zumo de naranja Panecitos de estos Para congelar Y lo último que he comprado Ha sido esto de aquí Que son premios Que Nada Se me estaban acabando Los que yo tenía Y he visto estos Y yo pues lo voy a comprar Unboxing de la compra Listo Voy a hacerme la comida Y ya os enseño La agenda que me he comprado Y unas cosas de Verska Que me he comprado Que he pasado por ahí Y digo Bueno voy a comprar en Verska Acabo de terminar La miniatura del weekly De la semana pasada Para vosotros y para vosotras Para mí De esta semana Es que le hago Es que literalmente Lleva dormido Todo el rato Que estaba en el ordenado Y ya se me pones encima Que tengo que levantarme Para enseñarles Las cosas Que me compro mi amor He ido a la zona De las agendas De Mister Wonder Woman Pero no me flipaban Los diseños Pero bueno Pero bueno He visto estar aquí Que dentro de lo que había Sí que es verdad Que me parece muy grande Pero he dicho Bueno como realmente Voy a hacer Lo que es organización Y tal Dentro de casa Porque ya no tengo uni Entonces no voy a sacar Como la agenda Y como mucho la saco Pues si voy a una cafetería A currar Pero ya está No me molesta tanto No me molesta tanto Que sea grande Porque no voy a estar Todo el día Con la agenda A cuestas Como otros años Y como no es la única Así que me ha gustado Porque era como Pues con los así Neutros tal Con esto está hecho Tampoco tiene como Un mensaje en plan Muy Mister Wonder Woman Pues he dicho Mira Pues he dicho Mira pues me compro esta Pues he dicho Mira pues me compro esta Pues he dicho Mira me compro esta A mi me pasa siempre Que me cuesta muchísimo Gastarme dinero en mí O sea es decir Comprarme Cualquier O sea comprarme Ropa Comprarme zapatos Comprarme bolsos O sea este tipo de cosas Que sean para mí Me cuesta Muchísimo gastarme dinero Y es como No 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 Judith tienes mucha ropa Obviamente no lo necesito Y al final Cuando digo Venga va Ha pasado igual dos meses Y digo Va voy a pedirme esta falda Que me encantaba Evidentemente la falda Judith ya no está Evidentemente ya no está Y siempre me pasa lo mismo Y por si acaso Se me olvida Hacer la semana que viene El pedido Pues ya tengo Estas dos cositas Porque es que Esta falda Me pareció Lo más Me he cogido también Esta blusita Que me molaba Porque tenía como El bolsillo No sé si lo estáis viendo Hay como una tirita Voy a hacerme un café Voy a despertar A este Que sigue dormido Le he puesto en el Le he puesto en la alfombra Pero sigue frito Pero es que No tengo que pasearle Es que mi vida Todo el día dormido Tampoco puedo estar Ya estamos en la camita Unos más dormidos Que otros ¿Verdad? Me queda Terminar de quitar Una cosita Para poder pasar La mañana A primera hora Que tengo un evento A las diez y media Y quiero dejar a este Obviamente paseadito Y tal Entonces así Lo dejo ya editado Hoy Y además Gracias por acompañarme Como siempre Una semana más Que os leo en los comentarios Que nos vemos la semana que viene Y que os quiero muchísimo Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!